Además de tener el acierto de estar apoyando a una persona a la que deseo sea el próximo presidente de Chile. Si anoche Sebastián Piñera y su equipo festejaba la cercanía con Aznar, hoy día la celebración era total. En una visita a FLAT, el ex jefe del gobierno español lo apoyó públicamente en una jornada de trabajo de los grupos Tantauco. Pero no solo eso, sino que además hizo su propio análisis político. La alternancia y para eso, para la buena salud democrática, la alternancia es un requisito indispensable. Pero un partido democrata cristiano, de origen democrata cristiano, pactando con el Partido Comunista, es una cosa absolutamente insólita. Valde de agua fría para la ADC, que en 2006 se peleaba con la alianza a la cercanía con el ex líder del gobierno español. Como ex jefe de Estado no me entrometo en las políticas internas de los países. Aquí la ropa sucia se lava en casa y no tenemos por qué que vengan extranjeros a las elecciones, lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el presidente de Chile? Lo deciden los chilenos. Y cuando los chilenos quieren hacer un cambio respecto a la orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros. Almuerzo privado con Aznar y juntos al aeropuerto para volar a Argentina. Pero antes de partir, donde al igual que Frey, se reunirá con Cristina Fernández, Sebastián Piñera apuntó a la alianza de la concertación con los comunistas. Y yo creo que ahí hay una contradicción que es fruto de esta confusión que surge de esta necesidad de aferrarse al poder. Frey se concentra en su campaña y se reunió con trabajadores de grandes tiendas, mientras ya hizo debutar en pleno centro de Santiago su propaganda electoral.